Música Sobrecostos por 10 mil millones de pesos y atrasos en las obras de la estación Miraflores del Trambía de Ayacucho denunciaron concejales de Medellín. Según los corporados se trata de un muro que al parecer fue mal construido y que es necesario demoler para garantizar la estabilidad de la obra. El metro aseguró que ya se están haciendo las investigaciones para determinar quiénes deben responder por el sobrecosto que esto represente. En esta obra el muro tuvo la culpa. Los diseños en un alto porcentaje tuvieron que ser rediseñados. Ese rediseño tanto en el estudio como en la ejecución de ese rediseño le vale al metro cerca de 10 mil millones de pesos. Se presentan graves problemas en varias estructuras, entre ellas las cubiertas 1 y 2 en la estación donde estamos en este momento de oriente y dificultades en todos los trazados. El metro investiga porque al parecer nadie asume responsabilidades. Las cuatro empresas involucradas en los diseños y construcción del tranvía, pues por razones casi que obvias no se ponen de acuerdo quién pudiera ser el responsable del tema y el metro obviamente tiene que tomar acciones para poder solucionar esta situación. Esas cuatro empresas son el diseñador original, que es la empresa IDOM, el revisor de los diseños, que es una empresa que se llama CCC Citexa, el primero es una empresa española, el segundo tiene participación suiza, el constructor que es Guinovar, que es una empresa española, y por último la supervisión técnica que se llama Ingerob, que es una empresa francesa. Mientras el metro dice que espera tener los resultados de la investigación cuanto antes, los concejales sostienen que además el cable de Miraflores tendría un retraso de uno o dos meses en su entrega.